... Uno de los principales problemas con los que se enfrenta la conservación... ...del medio natural en Andalucía y especialmente en Sierra Morena... ...lo constituyen las mallas cinegéticas... ...son varios los aspectos negativos que representa... ...tanto en las especies cinegéticas como no cinegéticas... ...en los paisajes, en los ámbitos sociales y aún en los económicos. Más información www.youtube.com www.youtube.com Gracias por ver el video.